Vicerros Díaz, chicos. No lo sabéis porque no había grabado nada, pero hoy es fin de semana, el cumple de Fran, y ha venido mucha gente desde muchos sitios, como Álex, desde Badajoz. Lo que queda. Álex de Badajoz, con apellido, por favor. Sí, sí, Álex de Badajoz. José ya lo habíais visto, le estaba ir dando por culo. La perra también, que ronca mogollón. Pero también tenemos al líder. Una paja de líder. El líder, está ahí. El líder, que sexy más para mí, como siempre. ¿Qué vamos a grabar ahí? Yo qué sé, yo soy mandado. Yo qué sé, tío. Yo solo sé quién te va a hacer otra paja. Así es. Así que, a grabar. ¿Qué quieres decir con qué estabas preparado? Digamos, alguien me avisó para que dolo de mierda. ¿Alguien te avisó? Sí, alguien misterioso, ha contactado conmigo para ayudarme. ¿Y Álex? Álex... Murió. ¿Qué? Sí, intenté ayudarle, pero... Ha sido duro para ver esto. Calle, Juan de Gol. No, lo que pasa es que yo soy un poco gafre y hemos venido a grabar y se me ha olvidado traer uno de los objetos de la escena y hemos tenido que mandar que viniera Alex con goyeles para traerlo. Y ahora, cuando íbamos a grabar otra escena, se nos ha vuelto a olvidar otra pieza. Eres horrible. Así que tenemos que volver al estudio para coger la pieza y volver aquí a grabar. Así que, a chuparle. Y todavía solo hemos grabado como una cuarta parte del vídeo o una quinta parte todavía. Es una secuencia de todas las que haces. Sí, y ni siquiera la hemos grabado entera. Hay seis secuencias. Y no hemos grabado ni una entera. Pues ya verás, a chuparle. Vamos a grabar la toma de la postura. Dale. Entonces, la idea es que vosotros corréis por ahí, luego giráis a la izquierda y vais por donde hemos ido. ¿Corre ridículo o corre no? Normal, pero no corréis mucho porque... Pero corre. El líder está junto. Lo que quiere decir que corre menos que ellos, ¿vale? Vale. Pues yo sabéis. Vale. Bueno, pues yo voy a seguir aquí esperando. ¿Vamos para arriba o qué? Ya, pero tenía que correr. Así soy yo. No corro. Vale, otra vez. Corre, corre, corre Uy, uy, uy Niños, no hagáis esto en casa Y se cayó La pena es que yo soy el único que lo ha visto Mirad que se ha grabado Un besito para failarme Porque pesa moco yo Escúchame, escoja esto Lo bueno es que han sabido salvar la cámara Lo bueno es que han sabido salvar la cámara Lo bueno es que han visto tropezarse y dicho Oh no, se puede caer, oh no, se cae No me gusta esta mierda ¿Cómo estás? Reventado ¿Aún así? ¿Ahora vais a pasar por aquí? ¿Para que va bien bien? A un momento de la persecución Joder, sí que corren Estamos reventados, tío No te doy la pasta, José ¿A día cuánto no corrías, José? Ni me acuerdo Muchos años La última vez que corrí fue en pesetas La última vez que corrió Va por aquí el Tom Manta ¿Te doy una pizza? ¿Qué son las Goyeles? Yo no dije nada Bueno, hemos llegado ya de grabar Estamos... Bueno, yo estoy reventado al menos Generalmente, ¿no? Estoy reventado Y Ángela, menos mal que había hecho fajitas Porque soy la polla Estoy reventado ¿Dónde está la perra? ¡Mira! ¡Mira! Es el cumpleaños de Goyeles Y está siendo muy divertido Hacho jamón Hacho pijo Ah, no era el malekín Challenge de Goyeles La Peña dice que se meten las pizzas ya Básicamente es que hay 10 pizzas Cuando se haga la última Va a pasar unos niveles Lo tienen controlado ahora, eh Como datos Me da como la de esto ¿Qué estás haciendo? Pasar las historias del Instagram Eso es como el Tinder, ¿no? Claro, es en plan El primero es pirata Con Toast ¿Y lo que? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues pirata comer una grajea Vale Te doy la grajea No sé de qué es Y te doy la grajea Que no sé de qué es Expliquemos, a ver Son dos grajeas iguales Una es buena y una es mala Si tenéis la suerte que las dos sean buenas, genial Si las dos son malas, los jodéis ¿Vale? Hay que ver El que tenga la mala Pero tenéis que adivinarlos Bebe Tenemos que adivinarlos Exacto No podemos hacer expresión No, lo tenéis Vale, vale Una es de Lima Y la otra es de hierba ¿De hierba, Junto? Sí, de hierba De hierba De hierba De hierba De césped Una, dos, tres Va, entro Es que todo está acostumbrado con eso Esto es normal Es que todo está acostumbrado con eso Jajaja Jajaja Una es de calcetines sucios y otras de suki y suki Va a ver sola de colores De zuki y fruti ¿eh? De colores Las dos son malas ¿eh? Las caras Yo digo que tiene Pablo la mala O sea, no sé por qué pero creo que la tiene Yo digo que no lo tengo Eh, eh… Eh… Es joder El plato sería… Eh… Eh… ¡Vale! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Vale! Eeeeee A ver, es porque lo he visto ya Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo A ver, a ver, a ver, a ver Jala, jala, jala ¿Y quién va a jugar a eso? Oooooooooooooooooo Esto es del jefe, ¿sabes? Oooooooooooooooooooooooooooooooo A ver, a ver Y esto es porque huelo muy mal cuando voy a las bodas César y yo vamos a cumpleaños de gallegas ¿Cuánto tiempo, Youtube? Todo el mundo para el salón No podía faltar No es porque esto es canalizarse, esto es algo normal, es... Es natural, ¿vale? O sea, esto no es normal, vete pasar Que estés desnudo tiene un pase Que solo tengas un sombrero tiene un pase Ana, que me vengas, ¿con cafetines blancos o no? No, con cafetines blancos al miro que no entras Vela, anda y vas a Ostia Agüendío ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal?